Comprende, Señor, cuando tú lo das Que como amor así evitarás Que tengamos lo que Todo nos conviene Y que después nos permite Y es mejor no tener muchas cosas Que nos hacen perder otras más Como la salud y la salvación Hasta la quietud y la razón Gracias, Jesús Tú que todos cuidamos Gracias, mi Dios Porque tú nos amas Y así lo demuestra Que tanto nuestro sal Que nos dañará Comprende, Señor, cuando tú lo das Que como amor así evitarás Que tengamos lo que Todo nos conviene Y que después nos permite Y es mejor no tener muchas cosas Que nos hacen perder otras más Como la salud y la salvación Hasta la quietud y la razón Gracias, Jesús Que nos dañará Lo que todos cuidamos Gracias, mi Dios Porque tú nos amas Y así lo demuestra Que tanto nuestro sal Que nos dañará Gracias, Jesús Que nos dañará Gracias por ver el video